Bueno, pues veo que es una persona que le gusta ayudar a los demás, además de estar pidiendo paciencia para ir a verte, porque tiene algunos problemas que solucionar. Este es el mensaje principal que te manda esta persona. Es una persona con mucha perspectiva prespicacia, en el que esta energía es una energía lenta, pero sí que es cierto que cuando esta persona tiene bastante talento, porque cuando se propone algo, aunque le cuesta, lo consigue. Por lo tanto, dice, si tiene que ayudar a algunas personas, aún tiene algunos problemas que solucionar, eso no significa que no avance, que lo vuestro no vaya hacia adelante. Esta persona está totalmente enamorada de ti, es una persona muy comunicativa, por lo que estoy viendo, y con un gran amor profundo hacia ti. Aquí estoy viendo que estás con una energía un poco bajita, porque quizás los asuntos de esta persona te hagan pensar o no te dejen ver que realmente esta persona sí que está enamorada de ti, que esa relación sí está ahí, quizás estás más pesimista. Por eso te está mandando mensajes tan directos. Puedes confiar con esta persona que te ama profundamente, eso no significa que no quiere estar contigo el que tenga asuntos pendientes antes de poder ir hacia ti o estar a tu lado. Entonces, evidentemente, aquí veo que hay mucho dolor, pero este dolor también lleva a grandes ideas. Veo que los dos estáis pasándolo mal en este momento. Tanto esta persona porque no puede estar contigo, como tú porque no está ahí. Le duele mucho que estés triste. Nos vuelven a decir lo mismo. Le duele mucho que estés triste. Le duele mucho que estés con tantas dudas. Y también que en un momento dado no tengas las mismas expectativas que esta persona. Quizás te has replanteado dejar la relación, cerrar un ciclo. Pueden haber más personas. Entonces, ¿para qué quieres a este emperador por el medio? Y es como que se está manifestando el mirar por ti y nadie más. Ahí es donde tú estás viendo realmente la liberación. Dice que es una persona honesta. Entonces, claro, veo que llega la comunicación. Pero también veo que tú quieres cortar con él o con ella. Es decir, quieres avanzar. No quieres estar... Míralo, ahí está la liberación, ¿no? ¿Liberación por qué? Porque quieres ser feliz. Quieres tener una familia bonita. Pero sin embargo con esta persona te sientes con muchos condicionamientos. Entonces, veo que no te está gustando nada, que te deje en espera. Y el que te deje en espera es algo que veo que no... Que no... Que no... Que estás ahora mismo enfadado o enfadada con esta persona por lo que está ocurriendo. Y quieres cortar con todo y ya está. Mirar por ti y si no viene, pues que no venga. Pero así veo que tú no quieres continuar. Me sigue diciendo que esta persona está enamorada de ti. Pero es como que lo pones entre la espada y la pared diciendo... Dime la verdad. Dime la verdad. Es mucha desconfianza. Veo que no crees en esta persona para nada. Para nada. Sin embargo, esta persona veo que te dice que no es así. Que esta persona quiere estar contigo. Que está totalmente enamorada de ti. Que es honesto o honesta. Quiere hablar contigo. Sobre encontrar la estabilidad entre vosotros dos. Esta persona tiene que separarse. De algo o de alguien. Y tú estás ahí queriendo ya esa estabilidad en el hogar. Pero esta persona es como que hay alguien que tiene que ayudar. Como bien nos han dicho. Es una persona muy generosa. Pero claro. Esto te está perjudicando. Esta caridad. Y veo que le estás apretando un poco para que tome la decisión ya mismo. De desapegarse de aquello que se tiene que desapegar. Siento que tu energía está muy fuerte. Y esta persona es como que está un poco que no puede hablar. Es como que tu energía te lo comes. O te la comes. Y esta persona se queda así un poco como quieta. De guau. Y nos vuelve a decir un poco más lo mismo. Ahí hay una resistencia brutal. Cada uno quiere tirar. Quiere tener razón en lo suyo. Cada uno tiene su propia verdad. Y ahí llega el entendimiento de que realmente aquí hay personas por el medio. Entonces aquí hay una gran lucha. Hay una lucha. Hay desconfianza. Es como que hay un engaño. Alguien desconfía totalmente de la otra parte. Pero totalmente. Por eso, ¿qué es lo que quiere? Pues recibir cuidados. Progresar. Hablar si realmente esto funciona o no funciona. Esto es como un ultimátum. O existe el cambio ya o se acabó. Porque alguien no se fía para nada. Y ahí está totalmente empoderado o empoderado o empoderada. ¿Qué tiene que cuidar? ¿Qué tiene que cuidar? ¿Qué tiene que ayudar? Entonces, ¿qué ocurre? Que se le pierde lo más importante. La relación de pareja. O quizás sea alguien que está cuidando a su madre o a su padre. Y claro, si está ayudando a su madre o a su padre, dice, tranquilo, que todo se pone a su lugar. Dame tiempo. Y es como que hay una desconfianza y un ya está bien. Hay que tomar una elección. Aquí es un ultimátum. Elige. Aquí hay mucho orgullo, ¿eh? Tú das de cuenta. Aquí se está diciendo. Elige. O se acaba la historia. Una nueva historia. Apuntar un nuevo punto de partida. Ver las cosas de diferente forma. Cerrar un ciclo. Elige. Elige porque aquí hay alguien que no está viendo las cosas con claridad. Es que veo que esa persona que está ayudando a alguien eso que hace le encanta. Es su pasión. Es algo que es como que le gusta mucho. Entonces, es como decirle a un niño con un caramelo que se lo está comiendo súper a gusto o comiéndose un helado súper a gusto y otra persona viene y dice, ese helado me lo tienes que dar. Y dice, no, porque te lo tengo que dar si me gusta. No, tienes que dejar de comer el helado. Y dice, ¿por qué? No entiende. Esto es donde le lleva a aislarse. Esta energía, en vez de acercarle, lo que le hace es el helado opuesto. Que se aísle y se ponga ahí a hacer sus meditaciones a ver cómo puede solucionar esto. Además, de la mejor manera posible. Es una persona muy educada, una persona muy caritativa, una persona segura de sí misma cuando tiene que serlo, pero veo también que es alguien con muchísima riqueza espiritual, muy educada. Entonces, quiere arreglar las cosas de la mejor manera posible. ¿Trabaja mucho? Sí, trabaja mucho. Quizás tenga que cortar con algo y desapegarse de algo para llegar a una sanación también, porque ahí veo una gran resistencia pero esta vez no veo una resistencia de ti hacia él que también. Pero claro, tú estás ahí haciendo un reclamo justo, ¿no? Podemos decirlo de alguna manera. Tú estás mirando por ti y evidentemente quieres tener la almohada de tu vida a tu lado. No quieres que esté por ahí haciendo de María Teresa de Calcuta, ayudando a todo el mundo. Pero este viaje estoy viendo que la resistencia la tiene consigo mismo. En ese desapego con esa energía de emperatriz, ¿no? De con esa madre o con esos hijos o con esas personas que está ayudando. Que pueden ser personas de la calle perfectamente. Y ese apego que tiene pues sanar esa resistencia de como el ejemplo que haya puesto de ese niño que no quiere soltar el helado y le quieren quitar el helado y no quiere esa resistencia consigo mismo finalmente va a tener la claridad suficiente y va a entender de que demasiada paciencia has tenido. Es una persona que se exige muchísimo. Entonces el compromiso que tiene tan grande el encontrarse contigo el hablar contigo pues es como que al final va a ser una torre porque es como que lo que tiene que entender esta persona parece ser que eres tú quien no entiende. ¿Sí? Le gustaría que entendieras lo que lo que le pasa pero lo que le pasa en sentido de que tiene que estar ayudando y lo que no se da cuenta es que ayudando a unos le está dando carencia te está dando carencia a ti pero eso no lo ve lo único que ves es que si viene a hablar contigo vas a tener una discusión ¿por qué? porque tú lo que quieres es pues tener una relación estable tener tener una estabilidad crear un hogar junto a esta persona una unión con el amor de tu vida lo normal ¿no? una pareja la finalidad de una pareja es estar juntas ¿no? sin embargo no lo ve así no lo ve así por eso se aísla con su generosidad o con su carencia porque ahí hay una dualidad a unos le da mucho y a otros le da poco con esta persona se apoya mucha gente hay muchas personas que que le buscan para que le dé solución a sus cosas como que tiene maestría en algo pero volvemos a la misma mira cuántas espadas un rey de espadas un as de espadas y un cico de espadas llega un punto en que estas personas lo único que le ponen son le hacen tener dudas le ponen bloqueos por eso nos habla de ese desapego de que tiene que ser un poco más autoritario y cortar con esta historia porque si todo el mundo le busca y lo que esta situación de que todo el mundo le busca para encontrar su ayuda porque están siendo todos están todos con una energía de víctimas como si esta persona fuera el salvador de sus mundos que hace que esta energía se para para llegar a ti le cuesta mucho el poder desapegarse de esta historia porque al final esto es un apego brutal que tiene esta persona es como si te voy a decir una cosa dentro de esto que le está ocurriendo a tu persona especial le encantaría liberarse de ello o sea desearía no estar ahí pero está siendo también víctima de las circunstancias aquí alguien tiene amistades que que no que no son buenas amistades aquí veo también engaños que se va a estar dando cuenta porque está siendo demasiado negligente no le va a quedar más remedio que entender que le están engañando por una intención por prosperar ellos o ellas le están engañando a esta persona para que no pueda avanzar en su vida pero esta persona se va a estar dando cuenta de ello ahí va a tener un despertar y en ese despertar va a tener ese nuevo camino abierto para que tenga totalmente claro y vea lo que está ocurriendo es como una persona que va muy a prisa porque no porque ella en sí vaya rápido sino porque los que hay en su entorno uno le pide un trabajo otro le pide otro trabajo otro le pide un trabajo y no tiene suficiente tiempo para arreglarlo todo le quedan cosas pendientes para el día siguiente y le traen más trabajo le traen más trabajo y sin darse cuenta se está metiendo en la propia boca del lobo con estas personas que le están engañando se va a dar cuenta de que se queda estancado o estancada por ayudar a los demás y que al final quien está perdiendo es el o ella desde luego eres una persona muy paciente eres muy paciente y se va a poner en contacto contigo bueno aquí veo comunicación contigo veo que va a estar haciendo planes de futuro contigo vas a hablar esos planes de futuro siguen estando ahí porque es como espérame espérame ten paciencia espera vamos a hacer cosas juntos tiene grandes expectativas contigo pero mira cuántos problemas para solucionar tú que se vaya contigo y esta persona es que no puedo tengo que hacer muchas cosas al final eres una persona súper importante para la vida de él o de ella porque tú eres con esa fuerza vas a lograr que salga de esa energía vas a lograr que esta persona sane te das cuenta esta energía ayuda a sanar para que pueda salir de ahí llevándole hacia allá y además veo que tienes mucha fe en que esta persona sabe perfectamente cuál es su camino y dónde está realmente su hogar porque esta persona realmente te ama y desea tener una unión contigo feliz ahí está esa energía de salir hacia adelante de tener que tomar decisiones va a tener que tomar decisiones firmes para con sabiduría para poder encontrar una solución para que se le abran todos los caminos a la prosperidad puede que vivas a distancia de esta persona tenga que hacer algún viaje el irse a vivir contigo significa cambiar de país cambiar de ciudad es algo grande el cambio la transformación que tiene que hacer esta persona mucha fertilidad en este movimiento en este movimiento esa transformación para que para finalizar para finalizar algo y encontrar la calma para poder reconstruirse porque tú date cuenta está ahí como recluido recluida pero son sus pensamientos porque en realidad es su propio ego el que le está jugando una mala pasada es decir es que no puedo hacer nada pero son sus pensamientos su ego porque sin embargo esta persona quiere ser inmensamente feliz contigo y le duele el alma le duele el alma totalmente triste totalmente triste echa de menos muchísimo sabe perfectamente que contigo encuentra la par no con las personas con las que está que lo único que hacen es engañarle y dicen dicen ser amigos y no lo son tú date cuenta que diferencia cuando está contigo a cuando está con estas personas es todo discusión es todo mal lo tiene totalmente claro lo tiene totalmente claro pero le cuesta desapegarse y eso es una gran carencia no desea nada más que poder abrir ese nuevo camino hacia ti progresar manifestar sus deseos y calmar a esa energía que lo único que hace es robarle las emociones y crearle una gran tristeza una gran pena ¿por qué? porque es una persona muy sensible y sabe muy bien cómo robarle las emociones o sea va y le habla y le hunde es una persona bastante astuta autoritaria para ser emperatriz es una energía de madre o padre una energía de de poderío vamos podemos decir bueno pues ahí está el 4 de bastos nos habla de una superación personal aquí le llega una fortaleza espiritual muy grande para que tome para que deje de estar sufriendo como está sufriendo con esa emperatriz o como energía de emperatriz que se desvive por todo el mundo por ayudar a todo el mundo y encontrar la estabilidad porque se está dando cuenta de que se encuentra totalmente recluido o recluida por ayudar a esa emperatriz a esa madre o a sus hijos o cógelo como vaya contigo entonces este esta situación que se ha aislado le lleva a le lleva a a esa conclusión ¿no? y al mismo tiempo a empoderarse ¿para qué? para salir de ese lugar hacia ti hacia esa unión hacia esa unión feliz porque este emperador le ha costado mucho empoderarse pero se va a estar empoderando se va a empoderar esto es lo que viene para él o para ella darse cuenta de que está ahí en una cárcel con esa persona totalmente desilusionado desilusionada porque ha visto que es una persona que lo único que hace es engañarle para tenerle a su servicio y se va ¿a dónde? hacia el amor hacia una unión feliz contigo así que esa invitación tan esperada esos sentimientos de esa persona te los va a estar haciendo saber porque se va a poner en contacto contigo te ama profundamente eres el amor de su vida con quien quiere estar con quien quiere tener una relación ahí llega con quien quiere crecer como persona eres algo maravilloso y eres la única persona con la que realmente se ha sentido amado o amada es una persona muy romántica finalmente ha elevado el nivel de conciencia por el amor ese dolor se ha convertido en un nuevo camino por lo tanto es dueño de ese destino positivo a tu lado que aunque el ego le haya proporcionado una mala pasada esto le ha servido para poder ver con claridad y ahí está la torre y ahí está el sol una nueva vida y adiós al ego por supuesto muerte y resurrección una transformación dolorosa de esta persona además le voy a decir una cosa es un dolor que lo ha que lo ha sufrido en silencio esta persona dentro en su interior ha estado totalmente destrozada porque la has hecho ver con claridad y entender que es lo que estaba ocurriendo y no veía por el amor por el amor a esa emperatriz o por el amor de madre ese amor puede ser un amor ciego y los amores ciegos son no son buenos desde luego porque se convierten en amores positivos que eso no es amor es obsesión ahí ha cambiado el punto de vista cambia el punto de vista desde luego le has hecho ver de diferente forma has sido una persona honesta con él o con ella y le has hecho ver la realidad de quien le estaba robando las emociones pero también ha sido una gran bendición por lo tanto dice que a pesar del dolor que has sufrido esto ha sido una bendición porque podía haber estado atrapado o atrapada en esta circunstancia de por vida y tú le sacas de ahí confía contigo plenamente te conviertes en la persona de confianza de él o de ella por lo tanto el cambio viene positivo para esta persona tú le haces cambiar y esta persona con ese cambio eleva el nivel de conciencia con total claridad le has hecho entender que este cambio tenía que ser que el cambio era positivo que tienes razón vaya que tenías razón que tienes que va a estar dando la razón además eres una persona muy educada ahí veo que vais a estar mandándose mensajes hablando mucho por teléfono mucha comunicación os vais a sentir libres a la hora de hablar de decir lo que os echáis de menos lo que os amáis os vais a estar contando secretos con total confianza con total confianza totalmente seguro o sea viene con esa con esa claridad de que eres la persona que más brilla en su mundo con esa claridad o sea como que más que más no que más de no la persona de no lo que os amáis Gracias.